muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de luigi's mansion 3 con gominaychis venga vamos a coger eso que nos quedamos con todas las ganas va vale escondete un poquito porque si no yo no puedo salir de aquí que ahora no me quieren fuera eh jajaja nos hemos dejado lingotitos ahí pero bueno lingotitos tampoco me voy a comer la cabeza han hecho así y el tipo está escupido mira a ver las monedas de cogelo cogelo el canal 3 pone una música perfecta para la sala de entendimiento muy bien esto ha hecho algo si yo creo que aquí ya no hay más nada hemos comprado más de estos gemitos tenemos más marcas por ahí eh vale aquí no hay nada espera voy a coger el lingotito vale ahí ha tocado yo pues nos vamos vale aquí se supone que hay una ña 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 porque tiene pinta que va a estar aquí chachán en verdad estamos comprando lo de las gemas para nada porque las encontramos nosotros solos pero bueno bueno eso no hay que comprar gemas a ver si las encontramos o no si es vale vale las plantitas es una puerta directamente loca ah vale yo que soy intentando sacar la puerta que ya tenemos vale vale pero no vayas fuera bueno estas cerradas así que eh porque no son fantasmas hay 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 dinerito dinerito bien 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 son moneditas que son un poco como caquillas pero oh eso nos ha indicado ahí abajo puto no me han dado las bolis menos mal yey quiero abrirlo no puedes no me deja ya lo y yo porque no me deja abrir un cofre porque yo soy especial y yo si puedo y esta que va a otra puerta no vale pues primero vamos a mirar la otra habitación no pero esta esta como cerrada porque te pone una una raya cerrada ah vale ahora hay que llegar ahí primero fíjate que en el mapa te pone como una ah verdad verdad un bloqueo soy una moneda que se ha quedado bugueada entre las escaleras sabes que haces pues abrir esto y sacar todos los diners wow madre mía chaval bueno yo estoy preocupada de que no voy a dinero para comprar mas cosas a ver de que toallas necesitas de que tamaño de que color la quieres verde madre mía nos estamos forrando en el gimnasio eh eso no son toallas esto no lo que había antes si estos son estrellas estos son estrellas de saber hacer yoga eh te bate porque tiene un dale 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 fuerte espérate creo que tengo que darle con la luz a full ah no me queda muy claro lo que tienes que hacer vale espérate espérate tendré que darle al botón y beber agua me niego a pensar ponte ponte no ponte para beber agua ponte ponte si vale es que yo no puedo dar a beber agua a la vez no me puedo dar aquí no no me puedo dar me niego a pensar que este solo para hacer mmm habrá que darle muchas veces o que es que me niego a pensar que este solo para hacer espera espera esta llavecita quita 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 no no la que te sale de que es la de que es abrir la puerta que se necesitó la llave si donde esta la llave no lo se pero ahora mismo estoy rayado con esto sabes eh 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 aqui hay algo vale no se que es ah eso el timbre vale 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 va a haber un fantasma el recesionista cuantas cuantas veces vas a darle las necesarias tio me tiene rayadisimo esto de verdad eh eh yo no he tocado ha hecho tintintino tres veces no? ahhh vale 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 era eso ven aquí pesado no te escabullas estoy intentando nadar esta como si se nadara toma 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 ahora vale eh mira por la ventana mira por la ventana porque ese trocito es para que mires ya no me digas chi 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 a ver jajajaja mira tiene isla bueno 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 que subidito pero amigo cachas aquí voy 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 ven aquí los dos hombre tu quítate las gafas te tengo eh que se me escapa venga te lo pillo yo falta uno si es pesado ahi esta ahi esta ahi esta ven aquí ya lo cojo yo lo cojo yo vale vamos fue todo pa ti hombre todo podríamos coger los dos pero bueno yo sigo rayada con la cosa esta si no es que me resulta super raro que sea solo para sacar un chorrito de agua y ya tío pero bueno aquí no nos marca más gemas ya así que bueno a unas malas supongo que la habremos pillado vale llavecita jajaja y a ver donde lleva esto lleva al vestuario pues seguramente wow lo he hecho sin querer por lógica si lo siguiente es la piscina uy se ha habido no dale así ya sale no porque tiene como tienen llaves vale vale hay plátano quien se le deja un plátano en el toma por que te dejas un plátano ahí que buscas estoy esperando que salga no quiere salir eh habrá que hacer algo para que salga voy a quitar todas las camisetas ah pero porque somos tan tontos jala hombre jala jala toma cállate todos los pequeñitos bueno los pequeñitos ya me encargo yo espérate hay 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 uno pequeñitos conmigo ya está uff mira que estábamos tontos eh uy que hay que hacerle que hay que hacerle como vaya a ver yo he quitado toda la ropa de las cosas así que se me ocurre que quiero sacar la luz esta no parece que haya nada por aquí eh allá arriba no no en arriba no se puede hacer nada aquí marca algo de gema no no el siguiente de sea santo oye mira el suelo este que es sucio pues si está todo guarro eh igual puede bajar por algún lado que asco hay un croissant tío hay un maldito croissant hay que esconder las porquerías que no deberían de comer los futbolistas futbolistas deportistas como quierais esto para que esta esta pelota amigo si esta pelota para que esta la pelota no se pero el guante no te pregunto por que esta el guante no se pero otra vez también había un guante no nos valía para nada entonces no me supone nada el guante sabes vale 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 se supone que hay en esta habitación si aquí ah claro pasate para abajo y estarán todas las porquerías adios coge la pelotita y la lanzas por ahí ah no que la pelotita te la tragas ostia si hay porquería chaval aquí donde me meten las cosas sucias tendras que entrar en la tu beria no digo yo no se se han pirados te que me salen aquí a mi pero te voy a mirar si hay algo aquí abajo Esta luz Hace algo raro A ver, ¿tú puedes entrar ahí? Puedo entrar aquí, que no sé dónde salgo Eh, ¿has ruido o algo Para que salgan los bichos? Ruido para que salgan, vale ¿Algo más? Pero eso no nos dice dónde está la gema ¿Pero es que hay más aquí? ¿Igual alguna tiene la gema? No sé ¡Ey! Has sacado todas las ruedas de las saquillas Pues eso sería algo Pero sí, aquí, en este cubito de aquí En principio hay una gema En este justo cubito de aquí Sobre que hay una gema ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí sí ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Si rompes este cuadro? ¿Oye? ¿No está vacilando? No entiendo nada, eh O sea, teóricamente hay una gema aquí A ver si está aquí abajo Y no la has visto, tía Yo qué sé Abajo he probado con todo Bueno, pero es que no nos queda más nada que mirar O sea ¿Perdona? Pero si yo lo he intentado antes A ver si no me he hecho nada Eh, no Has espirado pero no lo has Que no, que no Que le tiran tu un guante O una pelota No sé lo que era Ya lo he encontrado Vámonos Dale, venga Ya podemos entrar aquí Por aquí Pero la había tirado Y no había hecho nada Digo por nada Uy, va Albo que él se cae ahí, ¿no? ¡Hola! Se protege Ah, vale ¿Dale tú por detrás? No, por detrás no Simplemente Eh, cuidado Cuidado que está Has intentado quitarle la pesa con el Ah, con eso No, no se puede, no se puede Tienes que dejar Esperar No, ya sé qué hay que hacer Hay que hacer que uno le pegue al otro Vale No, tampoco Que sí, que sí Ya verás Mira, mira Ven aquí, ven aquí Pega, pega Pega, pega Me queda aquí enganchado Tengo un problema Que no puedo salir En serio No puedo Ahora Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Estarado Que no es lo que yo digo Uf, me voy a morir, eh Tengo 28 de vida, eh Espera ¡Ay! ¡Eh, lo he dado! ¡Dale, ahora! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah! Vale, hay que hacer que este se para aquí ¿Sí? Para que le caiga eso Claro Vale, vale, vale Te lo hago así Y me muero Estoy hecho de vida, tío Ven aquí, ven aquí Me morí Me morí Hostia, tío Qué fuerte, ¿no? Pero es que te meten Te meten una tolina Y te reventan, eh Bueno, así vemos al esto Pero esto ya hemos visto Unas cuantas veces, eh Desde el otro día Que con las hermanas maguitas No veas Bueno, pero mira Te ayuda Venga, va Segunda oportunidad Ahí Pero si la cae encima Qué mentira Uh, uh, uh Dice Déjame a mí Que me siga en mí Y ya está Pues solo hay que echarle con la luz Y ya está Ya se queda ahí Ahí está Vale, agárralo Me encanta, eh Venga, tío Por el amor de Dios Que estoy viendo que me mato otra vez Con la don tuna Vamos a ver Señor Ahí Vete aquí Dale con la luz Para que se quede ahí Espérate Fogonazos Vale, vale No te acerques tanto Vale, dale con la luz Ya está Ahora Vete aquí Ahí, dale, dale, dale Agarra todo el otro Pero nada No, que el otro lo estoy haciendo así Para que no te No te tiren la cosa esa Vale, 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 vale Pero ese déjalo Déjalo tranquilo a ese Si mientras no nos pongamos en el medio Da igual El que tiene que venir es el otro Más para adelante Tienes que estar en todo centro Vale Ahí está Ahí Agárralo, agárralo Como sea Lo tengo, lo tengo Ya está Espérate Que este va a pillar Este que pelea La va a tener La va a tener Está detrás tuyo Cuidado Vale Dale, dale, dale Que es aspirarlo Que lo tengo en toda la cara Y me aspira eso ¿Qué te parece? No sé Es que estoy viendo que me va a matar Porque el juego no quiere aspirarlo Y más que esta porquería, tío Es que estoy andando aspirando Vamos, pasando de mi culo, eh Madre mía Yay Se ha pasado como la de las ganas, ¿sabes? Mira, otro gozo de beber agua Porque me suelta un corazón Como casi te mata, eh Casi te mata con la tontuna Tío, corazoncito, por favor Que estamos Estamos en un gimnasio Y no hay ningún corazoncito No, hombre Y un corazoncito No Y si hay que ser duro Y otro corazón Sí, yo también he pensado lo mismo Esto tiene que estar aquí para algo, eh Espérate, espérate No, aquí, 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 aquí Al este ¿A cuál? Cógelo Cógelo guante Tira cuando te diga, a ver Ya ¿Un corazón? Bueno, mira Bien está, bien está En esta habitación hay algo, ¿no? Sí, sí Sí, ahí Tiene que haber un Ah, que hay más cosas aquí Que es más grande ¿Qué hay que hacer aquí? Ey Aquí Tío, de verdad Me tiene que pegar todo hoy, ¿no? Ahora sale Cañita No te deja, ¿no? Tiene que estar en posición exalta Vale Hay que poner Hay que poner las presas aquí, creo yo ¿Dónde? ¿Aquí? O no, o yo qué sé Ah, no Lo que hay que hacer es esto, mira Ah, claro Ja, ja, ja Ya Bien, bien, bien ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, enganchalo Ponlo hasta que sale el A Una, dos, tres No, ya está Yo creo que ya con esa vez vale Espera, espera Si vas a pesar más ¿No? El cerdito, el cerdito No te fías del cerdito Eh, había algo ahí, eh Oh, cofre Que te ataca, que te ataca Ahora Ahora sí me deja Oh Ven aquí, anda Ven aquí, espabilado Ven aquí, que no te vas a ningún Me lo has quitado Perdón Si lo tenía enganchado ¿Para qué le tiras luz? Perdón Pensé que no lo tenías enganchado Ay, se me ha escapado Nos toca ya por él, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ya espero el suelo Vale, venga, señorita Va Vale, falta la Igual tiene alguna araña O algo, ¿sabes? Bueno, señor araña Algún día te daré, ¿sabes? A ver, por aquí nada Oh Espérate No hemos probado una cosa muy No Gira, gira, gira Gira, gira, gira Oye, ¿me querías romper o algo? No Es que aquí hay un ¿No? Nada Fíjate en el espejo Que en el espejo hay cosas que no se ven ¿Qué no se ve? Mira, por ejemplo, aquí hay un saco de De dinero Que no puedo pillar Y... Y... Ya está ¿Y la luz? Gracias Nada Vale, vale, vale Vamos a mirar por aquí nada Vale No sé qué nos falta ¿Habrá que llevar las pesas al... ahí? A esto de aquí A esto de aquí que llevarlo ¿No? Supongo Pero es que no puedo ponerle más pesas ya, ¿sabes? O sea ¿Se ha visto algo? ¡Ay, lo he visto! ¿Dónde? Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Vale, ya lo he visto, ya lo he visto Ponte, ponte, ponte En la columna ¿Lo ves? Sí, aquí, ¿no? Sí, sí, sí Pero por el otro lado Ahí, ahí, ahí Aspira Ah, vale Que se pierde el cristal Vale, vale Ya que yo acabé el cristal Tenía algo Vale, vale Bien, bien, bien Por las dos que nos queda Están marcas en el mapa O sea que... Perfecto Pues esa estaba bien escondida ¿Qué suena la música, hombre? Van a salir fantasmas Uy, 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 uy Creo que lo he hecho con esto Ah, no, eres tú con el aire Vale, a ver, me está ahí todo a mí Tere, 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 tere Hola, la llave ¿Una otra llave? Una araña arriba, cuidado Sí, 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 la he visto Pero no, no la ha pillado bien Ahí Te crees que tere, tere, tere ¿Vale, dale ahí? Te crees que tere, tere Yeeh, calcetines, tío Había calcetines Bueno Ya sabes dónde las escondes Espérate, pero aquí me han dado Una pelota hace un segundo No estaba pelota Tienes que correr, tienes que correr Corre, corre Vale, pero esperate, antes de seguir con las maquinas esas Entro yo por aquí una pelota, aquí está Es que a ver si va a tener otra vez el cartel este de la tontería ¿El cartel? ¿O la placa que tienes justo a tu derecha? No Arriba hay lingotes de oro Sí, vale, vale, pues nada Vamos, como Luigi Estás en forma, amigo Vente aquí conmigo Vamos a cerrar toda la cinta Justo la que no funciona Ah, que quedas la botón, venga Vamos Vale, ¿y dónde está? ¿Tendremos que hacer algo a la vez? No sé, todavía tenemos aquí que ir a las cosas Vale ¿Dónde estará? En este sitio son rebuscar las cosas Sí, 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 están en plan ¿Hola? Sí, porque el espejito de antes no vea, chaval, para verlo ¿Me has roto algo? Sí, la has liado, la has liado Vale Porque en esta sala hay, ¿no? Sí, sí, en esta sala hay Eh, 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 eh Oye Ah Saca todo el otro O sea que sí era lo que yo he dicho Sí, pero no era tirando cosas Bueno, suponiendo que salga de ahí, claro O no Ojo, me da la rabia cuando encontramos algo Y no es, eh De como, jofeta ¿Dónde está aquí delante, Luigi? ¿Dónde está el Luigi? ¡Oye! Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo sí o sí ¿No falta nada más? ¿Dónde puede estar? Tendré más Espérate Voy a hacer yo bicicleta y tú vas a cinta Vale Espera, ¡ay! No creo que sea eso Es una locura lo que tú dices Porque si no, en un jugador ¿Cómo lo haces? Mmm Es que re buscados están en estos, eh ¿Dónde está? A ver, hay una pelota Pero la pelota, ¿dónde se puede tirar? Eso que estoy mirando Hay unos cascos también Ah, cascos nos van a empanar Y la música Y que haya tan pocos fantasmas Rompe la radio con la pelota Voy a ver si puedo What the fuck De verdad, no sé Eh, ha cambiado de música Es eso, es eso Hay que mosquear Hay que mosquear la radio O sea, da mal rollo, eh Dale con la luz oscurizadora Esa chunga ¿No? Algo hay que hacer con esto, tío Es esto porque se ha puesto Como oscuro el escenario Ah, ya he visto Ah, que están aquí Ah, vale, vale, vale Mira, es este, este, este Está ahí, está ahí Vente aquí, vente aquí Vale O sea, era la música Para que estuvieran ahí Haciendo ejercicio Allí a full, ¿sabes? Toma ya Coge lo, coge lo Que te han puesto Los dos de a huevo Toma, toma Toma Espérate que coge el relevo Au Estoy escuchando ruido Pero no se veía Claro, claro Estoy escuchando ruido Pero como no se veía Pues claro Que bueno, eh ¿Ya tenemos todas? Eh, no, nos falta una creo Que además está aquí al lado Bien, bien, bien ¿En la piscina? Vamos a omitir Porque esto es la animación De combate la llave, tío Que ya la hemos visto 80 veces, ¿sabes? ¿El problema hace pilates aquí o qué? O yoga o lo que sea Mira, se parece que tenemos en casa El humidificador Oh Eh, mira aquí, mira aquí Sí, pero Sí, pero ¿Qué quieres que mire ahí? Aquí Ah, que hay un boquetito Hay un boquetito Qué relajante todo, ¿no? Sí, se puede salir para afuera Oh A lo mejor la gema está por ahí No, porque la gema está justo aquí al lado Vale, bien Nos acaba de chivar Porque no puedo coger No, no Me ha pasado antes de la otra Sale igual, ¿eh? Eh Claro, porque está ahí Escondido Por eso no lo veíamos Ah, vale Oye, no se puede levantar No se ha ido a la cuenta ¿Habrá una tubería debajo? Sí, son formas de yoga y pilates Pues te digo Esto es súper relajatorio Y tiene la música Pues nada Aquí ni más nada, ¿eh? Tiene No, hay una entrada Hay una salida Hay una salida aquí, chica No Ah, dices para habitaciones a loca Sí Eh Mueve el espejo un poco para acá Es que fíjate el O se entra por la otra parte Espérate Primero esto Vale ¡Dinerito! No, no Pero fíjate Fíjate el mapa ¿Has probado a hacer algo ahí? No, no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí no Te ha roto los Eso ahí no Y es un póster solo Vale, vale, vale ¿Ves el mapa? Sí, sé que hay algo ahí No Pero a lo mejor Se entra por la otra puerta O hay algún otro Algún atajo ¿Por qué? ¿Le entra la puerta? Si yo no le he dado la X Yo sé que no le he dado Si le he dado los dos gatillos Bueno, me cogerá el gatillo Del ese como pulsa el like Y creo que es lo mismo Solo se me ocurre Que esté donde la papelera No sé Pero bueno Vamos a pillar por aquí Ya está Vale, vale A ver si es por aquí o no No, está cerrado Necesitamos llaves Claro ¡Oh! Espérate Las hemos recogido Pero no las hemos abierto todas Espérate, espérate Aquí algo Está como una mancha aquí De humedad o algo, ¿no? Sí, sí, pero No podemos ponerlas Ahí Es que estoy aspirando Ahí Las quieres poner todas Sí, porque faltaba una por poner ¡Oh! ¿Qué guapo un plátano ahí? Un plátano para después del deporte, ¿eh? Vale, falta una Bueno ¿No vienen a hacer deporte? A ver si nos tenemos que dar quietos un rato o algo A ver Todo lo sé Este lo he quitado antes y ha vuelto a salir Escucho ruido, pero no sé de dónde viene Este lo he puesto antes y ha vuelto a salir Mira, mira, mira Sí, sí ¿Será? ¿Nos intentará decir algo? A ver si me entiende Igual son Son posturas Espera, espera En plan Recoge este En plan Recoge este A ver Pero es que claro Yo no veo A ver Recoge este Ah Claro, claro Creo que esto es la sala de yoga Anda Que postres más curiosos Ahí en la pared Vale, el último que hay Este de aquí Este de aquí para adelante Claro, 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 claro Sí, señor Era eso Era eso Qué buena Vale, cogemos la perlita No hacía falta No hacía falta que vinieras a A auxiliarme, eh, profesor Que ya lo adiviné Yo solita ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! Allá ve De corbata ¿Sabes? ¿Y ahora cómo pasas? Pues paso Por el bordecito, ¿no? Por el bordecito ¡Oh, voy! ¡Oh, voy! Dice Yo no puedo salir Hostia, la piña que te metes Si te caes de aquí ¡No salgas ahora! ¡Que me rompes el suelo! Que pesas poco Por ahí Por ahí Por ahí ¿Había algo? Oscurecedor ¿Tú crees? ¿Quién sabe? ¡Mira la isla! No saltes Que te vas a caer Ordinera Vale, vamos Así que No hacía falta el profesor Que viniera Yo ya sabía Sí, bueno Pero porque me da cuenta Yo de que había Los postesitos Hacían cosas raras ¡Sí! Ah, que está aquí arriba Ahí, ven aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, le podría dar un golpe más Si no lo he hecho Soy tonto No ¡Ahí, ahí! ¡Ja, ja, ja! Era para no darlo otra vez Porque si no se gira Ya está ¡Buah! Le podría dar un golpe más Y cargármelo Pero pensé que ya Le había dado cinco Bien, perfecto ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vámonos! No me dice ¿De dónde sale este sonido? Venga, sí Que ya sé cómo abren la puerta Luis, hijo mío ¡Las duchas! ¡Qué guarnete! ¿Por qué tengo que entrar yo aquí? ¡Se está todo lleno de agua! Es tu sitio favorito Es mi sitio favorito ¿Sabes? No veo nada, tío Hay que apagarlas todas Supongo, ¿no? Cuidado Cuidado que las encienden Hay que apagarlos Si no No les hace No les hace Efecto el Claro, es que si no No las vemos No los vemos Digamos No tenemos faros Antiniebla, ¿sabes? Toma No es que lo veamos Es que no les hace No les hace Claro Porque nuestro Nuestro foco No es antiniebla Bueno, que hayamos A toda la familia, ¿tú? ¿What the? Ven aquí No huyas Que ahora no hay agua Venga Bueno, es que El morado, creo ¿Qué morado? Está bien el morado Ahí, ahí Uy, cuando dice uno Dice dos Me caigo en el Guajajajajaj Queda otro, ¿eh? La otra vez lo tenías ¿Lo tienes tú? Tengo, tengo, tengo Uy, qué lindo estado Pero bueno, digo Hacemos igual ¿Tenías ahí pago mi Luigi? Ya lo sé Porque tiene pinta De aquí más aún Está el morado Que me ha caído Aquí Es que no quiero bajar Porque si acaso No te dejo bien la vista No me responde ¿Dónde está el bicho? No, y que a lo mejor En mitad del combate Ni te deja bajar, ¿sabes? Pues entra Que ahí tiene que estar La gema que falta Anda Pero está lleno de agua No es para tanto Mira, tienes ahí Una Una bomba A ver, señor pez Quiero Quiero vivir el pez ¿Por qué el pez no salta? Porque no quiere Bueno A ver, a ver ¿Qué hace? No lo sé Ah, cambié la temperatura del agua Y al pez no le hace ni gracia Y se va el agua también Vale, pues ahora mira Por eso al lado Porque tiene Mira, esa es la gema Está ahí Hola Bien Bien, bien No, vas a tener que volver conmigo Coge eso primero Bien, bien, bien Me has cogido dinero Vale Ya la vuelves Y ya está Jopeta Me tendrían que dejar subir Con el salto Pues no te dejan No, porque el salto No te puedes mover Mientras, ¿sabes? Y ahí está la gemita Yey Cogela Pues ya tenemos todas Estoy pasando por encima Ya, pero bueno, mira Ya está Ya te puedo mover Me voy, me voy Me voy yo, mira Bye bye Me voy yo Mira, ala Vale, pues nos toca Enfrentamiento, eh Hay que vaciar la piscina Sí, tiene pinta Pero no creo que nos deje Me tienen un cronómetro Seguro que saben las marcas o algo Bueno, 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 bueno Oye A ver, coge las pelotas Y lanzárselas o algo ¿No? Me voy allí, ¿vale? Aprovecha, aprovecha ahora ¿De qué? Para llegar hasta allí Ah, vale Esto puede ser Se lipa algo, eh Me da igual que me tires algo a mí No, me dio Igual, igual, igual Podemos llegar, vamos Tú no puedes llegar Ya lo sé Pero tú sales ahora y vas Yo le doy con la esta No estoy ¡Hijo perra, la ha esquivado! ¡No! ¡Qué guarro! Vale, vale, vale Ya lo he visto Me espera que salga Me espera que salgas No hace falta Tranquilo Ya sé que tengo que ir allí Tranquilo Es que es complicado darle, eh Se mueve mazo el tío Vale, ahora Quédate detrás de la columna Tengo que quedarme detrás de esto Pues te da tiempo De llegar a la columna Veinte veces Es como lenta con esto Vale, quédate detrás de la columna Ahí, quieta Ya te espera que yo haga así Ya está, ya puedes Venga, vacíale La piscina Vacíasela Si ves que se va a levantar Te pones detrás de la columna Sí, sí, sí Ya lo sé Vale, bien, lo tenemos ¡Bah! He llegado ¡Wow, wow, 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 wow! Todo un tornadito, eh ¡Bua! ¡Ay! ¿Qué te pasa, amigo? ¡Qué guay! ¿Y con eso lo derrotamos? Sí, porque con eso Se irá al laboratorio directamente Quizás No, tenemos que pillarla ahora ¡Uy! ¿Dónde que es, campeón? No, tendrás que coger lo que te lance Lo que me lance Ah, puedo bajar por aquí, ¿no? Sí, puedes bajar por ahí Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí No, no, no Vale, vale Hay que darle con esto Quitarle las gafas, quizás Ahí, 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 ahí Ahora, ahora, ahora Venga, campeón Ahí, ahí, ahí lo tienes Y ya está ¡Qué guapo está este jefe, tío! Me mola que todos los jefes Tengan una forma distinta De luchar contra ellos Me mola un montón eso, tío Eh, eh, que se va a ir por el desagüe Que no se va por ningún lado Bueno, podría irse, ¿no? Luis ya tiene experiencia En estas cagadillas Pues nos vamos a llevarla, ¿no? Sí, sí Tiki, 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 tiki De aquí ya tenemos todo, ¿no? Tiki, tiki, sí Y además ya podemos pasar por aquí Para ir más rápido al ascenso Que si no tenemos que dar toda la vuelta Aquí del lado, ¿te sabes? Bien Bien, 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 bien Tiki, 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 tiki La moneda sigue bugueada por ahí Tikling, kling, 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 kling Qué fuerte ¡Me largo! ¡Chao, chao! Ahí os quedamos ¿What the...? Ayúdame, por Dios Qué susto Es que ha salido tan pocas veces Yo me he extrañado porque he dicho Porque la puerta apareció de tela, tío Claro, te vas todo confiado En plan de... Ya está Ya voy a salir Venga, me despiro Pues igual no Igual no, amigo Lo que son muy poquitos fantasmas, ¿no? Esta zona Eh... ¿Para qué quieren más? Última... Última planta Antes del jefe, ¿eh? No sé por qué me da que va a salir el gato, ¿eh? No sé por qué me da que va a salir el gato Porque imagino que la planta 15 Estará la... Que de la 14 Estará la... La chica La chica Claro ¡Oye! Lo sabía Es que lo sabía, tío Otra vez tú Y se pidan tranquilo, ¿eh? ¡Oh, cómo mola! Vamos a por él, ¿no? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos del tirón, hombre Está en la piscina No, está aquí Creo yo, ¿eh? Creo que estaba por aquí Más que por la piscina ¿Seguro? Creo que era el reflejo, ¿eh? Yo creo que no Mira al perro Bueno, vamos a mirar por aquí Por si acaso Sí, está en la piscina Porque aquí no hay nada Mira, está fuera el otro Bueno, a ver Esperad, esperad Has ido de la piscina por aquí Así que tienes que estar por aquí De algún lado Sí, mira Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye ¿El otro chucho ¿Qué haces? No sé, estará Aquí, en esa habitación Sí, sí te iba a decir En el saco de boxeo Toma Que tío más pesado, ¿no? O sea, te hizo corta esa parte Tranquilo ¿Sabes lo que te he dicho? ¿Te has quejado antes Que había pocos fantasmas? Toma, fantasma ¿No quieres fantasma? Toma Detrás tuyo, cuidado Venga, vamos Ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Cuida con el de la gorra Aquí, vamos Vamos Ahí está, te tengo Vamos Vamos, vamos Ya está, es mío Ya es mío Vale, a ver Ah, me ha asustado Me ha asustado el moradito, tío Qué guarro Lo tienes justo detrás Tú ya Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, bien, bien Pues yo tengo a este Si me intenta escapar Pégale Una Tarda mucho en el botón Tarda mucho en el botón Tarda mucho en el botón Cuatro Cinco Pues no sé si ha hecho Otra vez Qué pesado Y todavía no le hemos quitado Ni una cola, eh A lo mejor no tenemos que quitarle cola En esta Yo creo que sí Lleva tres Ahí está Tío, de verdad No, eh Te estás pasando Llamazo A ver, el otro chucho Muérdele Estafando tu hierba Gatera, tío Bueno, ya sabes Cómo es esto, ¿no? Sí Yo le doy la vuelta Tú cargas la luz Y cuando está a puntito De darme Encerrados ojos Ahí estamos Ahí está Ven aquí, ven aquí Una cola menos Sí, pero que también nos quedan Dos más Como se ponga tan vacilón Como hace un momento Mira Nos baja otra zona, tío Al piso de abajo Qué guarro Maldito gato Qué guarro, tío Nos va a tener todo el rato así, eh Nos va a tener todo el rato así No habías pensado en ello, ¿no? No Ya veo, ya Vale, pues nada ¿Este qué es? ¿El 13? Pues al 12, ala Venga, mira qué rico, eh Ala No será el No será el 11 Claro, porque está debajo en el ascenso No Madre mía El razonamiento guapo ahí, eh Las plantas están a la derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Claro, claro Lo telea así Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, no No me hagas caso El gatito no El gatito ha ido por aquí Vale El chucho ya va a salir El chucho Claro, ya decía yo que aquí había mucho hueco Verás el por saco que nos va a dar aquí ahora el tío, ¿sabes? Mucho hueco Pocos Ah, esto lo de a la otra vez, ¿no? Sí, esto lo de a la otra vez Bueno, pues yo lo hago otra vez Pocos enemigos Eh, eh, eh Por aquí ha ido, eh Sí, sí, está por aquí Pocos enemigos Sí, sí Todo muy tranquilo Está en la barra ¡Qué susto! ¡Tontaco! ¿Dónde está? No sé, pero han salido ahí ¡Ay, ratoncitos! ¡Yay! No sé, ¿por qué se acaba aquí? ¿Ves? Nos sigue Ay, qué rabia cuando me engancha cosas Que yo no quiero enganchar ¡Ay, el ratoncito! Vamos a ver Vale, va por aquí Va por aquí, va por aquí Va por aquí Y aquí se corta Ah, porque sigue por aquí Vale, vale, vale Que no he visto las pisadas esas Vale, ¿dónde has ido ahora? ¡Ay! Los timoncitos Llevala esa Cuidado la bomba ¿Qué lleva? ¡La bomba, cuidado! Tira Igual la bomba Tengo que tirar y todo No, hay que Ahí está Maldita serpiente, tío ¿Lo pillas? ¡No! Se me ha escapado Maldita, sí, ya Ven aquí, pesado Vale, ahí Perfecto Cuidado, una araña Vale, ya está Señora araña ¿Señora araña? ¿Usted se quita? Ha ido por aquí ¿O qué? Ah, o sea que podríamos hacerlo para guantes No Lo que pasa es que aquí será así Ven aquí conmigo Estoy en ello Hay fantasmas ahí Sí, son los tiburones Ahí está Ven aquí, ven aquí Dale, dale, dale Vale, vale Le queda solo uno, ¿eh? Oye, no sé, vale Vaya falso el juego, loco Es como Viene el bicho y me pega, ¿sabes? Como que yo no me puedo mover Que estoy invirtiendo a cinemática Asqueroso No, no sé por dónde se ha ido Por aquí, por aquí Por la puerta Vale, vale Arriba Ah, ya lo he visto ¿No decía eso antes de algo de las cuerdas? Pues ya tienes para quedar las cuerdas Vale, a ver, a ver, a ver Sí que están muy lejos Anda, vente Otra planta para abajo, tío No me lo puedo creer, chaval Sí, Luis, yo opino lo mismo, ¿eh? Opino exactamente igual, chico Pero ya que estás aquí Te podría llevar la mochila Para cogerle el buco Ah, pues va por aquí Ya, pero es que no te sale el buco ¿Está vibrando en algún momento? No, porque está hecho para que hagas esto Y ya luego si eso saldrá el buco, ¿sabes? Ah Vale, pues nada La planta de abajo Qué simpática Estamos a la 12 Pues tendremos que ir a la 10, ¿no? Que está debajo de la... No Jopeta Es que me ha hecho muchas gracias Jopeta A ver, el cerramiento Tiene su aquel Pero claro, es como... Es que he pensado, no He pensado Son los votos de las casas B1 y B2 Claro, como si fuera una casa Entra en la izquierda Claro No sé por qué es El 10A, 10B Claro, no sé por qué he pensado eso No es una mansión Es... El hotel de Luigi Luigi's Hotel Hay que ver Luigi Nighty se lía más que tú No sé por qué he pensado eso Básicamente Eso no es normal No, no mucho Que no te engañe el reflejito ¿Está? No, falta uno Que me la quita porque... Ahí está Me ha golpeado con eso Ala, 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 ala Uno para cada lado En plan paliza ahí Ay, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que acabo de ver las... Las monedas tan naranjitas Que me han empececido a comer Naranjas O mandarinas Ya ves Pues no tenemos Ni naranjas Ni mandarinas, amiga Pues me voy Somos los valencianos más raros del mundo Vivemos en Valencia Y no tenemos ni naranjas Ni mandarinas en casa ¿Qué te parece? Pues no, porque hasta hace poco No había Vale ¿Dónde está ido el gato? Espérate, va a estar por aquí O no Vale, pues nada Vamos para otro lado Por favor Que no me haga lo de las habitaciones Torcillas, ¿eh? Que no me haga lo de las habitaciones Haciendo lo que le dé la gana Que me enfado Va a estar todo por aquí ¿Eh? El perro por lo menos Siga el perro ¿En el bate? Ja, ja, ja No es No es lo que he buscado Pero oye, mira Gracias esto, chucho Dale, dale, dale Uy, ese tiene bastante vida ¿Cuántas veces le he dado? Porrón Intenta seguir el combo Pero no me ha dejado Vale, vale, vale Lo tenemos fuera ¿Seguimos al perrete o qué? Claro, hombre, ¿no? Tampoco tenemos más pistas O sea Tampoco podemos hacer nada más Pues a seguir al perrete Necesitamos el botón Sí o sí Vale, por aquí está el perro ¿Y el gato? Esa habitación Bueno, pues ahora ¿Y estos sombreros? Vale, ya sabemos Donde está el gato No, ya sabemos Donde están estos chuchos Vale, a ver Hola, señor gato Se pida, se pida, se pida Se va, no Se ha ido, vamos Digo yo Si le damos con la luz No se quedaba, ¿no? Porque solo le podemos Dar con la luz Cuando le podemos Dar con la luz Vale, hay que hacer ahí Los de serruchos ¿Qué serruchos? Si son espadas Ah, vale Pensé que eran los de serruchos Para adelante y para atrás Ganchito No Ay, me he caído del escenario Hay nada Ah Sí, mira Se puede con el gancho Se puede con el gancho A ver, me he caído, he dicho Engancho tú al otro Ahí está A ver, tres Una, dos, tres What? Estaban grandes Dale, dale Ábrelo, ábrelo Voy, eh Dale, dale Está en ese, ¿no? ¿Qué hay que hacer aquí, tío? A ver, hay que dejar Los dos a la vez, ¿no? Otra vez Tres, dos, uno Ya Ahora sí Hola, 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 hola Vale, vale Me quedo aquí Me quedo aquí Madre mía No sé ni cómo lo has hecho No sé ni cómo lo has hecho Para pillarlo en el último segundo Magia Dame esa última colita La magia de Gumiluichi Oh, creo que ya lo hemos absorbido del todo, eh Ya no se escapa Ya tenemos al gato, tú Esto es Chucho, tráemelo Ah, venga Se lo toma Moraría que lo trajera a él, eh No ¿En serio? Él se pira, hombre Y ha hecho su trabajo de perseguir al gato Hubiera molado mucho Espérate, no te vaya a salir la otra A ver si se podía girar los focos Para que me pillara a mí, ¿sabes? Ahora sí Lo de los focos era con la mesa Es verdad Bueno, pues ya da igual Mira, mira, aquí está ahí Ay, no sé, la mesa ya no está ¿Era con esto de aquí? No, era con la mesa Es verdad, con la mesa que se giraba, ¿verdad? Era con la mesa aquí Que hacía burr Que giraba Pues nada Nos vamos a ir al ascensor Y lo vamos a dejar por ahí, ¿no? Seguro Y si salta a Cinemática Cinemática cuando entremos al ascensor Claro Bueno, vamos a entrar al ascensor Hasta la otra planta Y ya está Y lo vemos ahí Bueno, vale A ver, así Nos vamos A ver si ahora de verdad Nos dejan poner el botoncito Ahora te salía Hombre, ya hay gato Ya El gato ya Pero la mala será La jefa de la planta 14, ¿no? Digo yo No lo sé Porque la planta 15 Digo yo que será el Lo que El este Lo que te va a preguntar es Antes cuando has metido los fantasmas Hay uno que es Rarus ¿Estará el gato en los Rarus? No, los Rarus seguramente serán Del modo ese De la torre ese Que puede jugar en muchos jugadores O algo, ¿eh? Porque se me hace raro Que estemos Que al final del juego Que no tengamos ninguno O sea, se me hace muy raro Muy Rarus Muy Rarus Muy Rarus Pero bueno Ya lo han dicho los chicos Tenemos una cosa pendiente ¿El qué? ¿El cine? El cine Que sí, pero eso Cuando vayamos a por los bus Ay, yo siempre me acuerdo tarde ¿Esto es una discoteca? Una discoteca ¿Qué dices, tío? Hostia, qué guapo Esto, ¿no? Con todas luces de neón, tío Qué guay Vale, guardando Perfecto Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dadle un like Que es más grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós